¿Qué tal amigos de Mask Toys? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy quiero hacer este vídeo solamente para contarles que por fin, después de tres años, me decidí a poner en juego esta, esta hermosura. El campeonato internacional de Mask Toys. Por fin, por fin ya se va a poner a disputarse. Va a ser, por ahí ya ven que les había puesto a votación en mi Facebook. Si querían que fuera en la rama varonil, femenil, extrema, va a ser, ya saben, en la rama femenil. Así que este campeonato ya se va a empezar a exponer. Quiero contarles un poco, bueno ya lo hayan visto por ahí, de hecho es el primer vídeo que tengo en mi canal, el unboxing de este campeonato, que por cierto gracias a mi amigo Will González, que fue el, fue pieza clave para que me hicieran este campeonato por allá en Pakistán, así que bueno, como les digo ya se va a empezar a disputar. Antes de que, de que me pregunten, pues no está avalado por ninguna comisión, es un campeonato avalado por mí, jejeje y no va a ser un campeonato como tal, no lo va a ganar alguien y luego lo va a exponer para, para retenerlo. La idea de este campeonato es que, darle la oportunidad y que llegue a, a más luchadoras. Es un poco para, como les digo, para honrar o hacer un homenaje a la lucha femenil. Entonces este campeonato se va a disputar en, en la lucha que yo, que yo crea conveniente y se va a dar como un premio a la ganadora de esa lucha. Al final, se van a ir contabilizando, como quien dice, las victorias en cada lucha del campeonato para sacar, digamos, a una campeona de campeonas, la que tenga más victorias en luchas de, de, por el campeonato. Entonces, pues, así va a estar la, la dinámica para este cinturón. Por ahí ya, eh, ya hay la invitación para, para que se disfrute por primera vez. Y, va a ser, nada más y nada menos que, con nuestros amigos de, de Three Bad Productions, en la ciudad de Brownville, Texas. Se va a disputar por primera vez este campeonato. Ya ahí va la, la primicia, no lo quería decir, pero de una vez, de una vez lo aviento. Quería darle un poco más de emoción, pero, vámonos, vámonos, recio. Bueno, se va a disputar el 28 de octubre. El 28 de octubre se va a estar disputando en ese evento, para que todos ustedes estén al pendiente de quienes van a ser las luchadoras que lo van a disputar. Y, pues, de, de asistir, de asistir a ese gran evento. Ya saben que Three Bad, eh, siempre ofrece grandes espectáculos, función tras función. Y, esta no va a ser la excepción. Así que, bueno amigos, pues, es lo que les quería contar. Ya va a estar en disputa el campeonato. Y, ya les contaré en el siguiente video, quienes van a ser las primeras contrincantes, para sacar a la primera ganadora del campeonato. Bueno amigos, pues, esto era todo. Era todo lo que les quería contar en este video. Ya saben, suscríbanse al canal, si es que no lo han hecho, compártanlo. Eh, por ahí déjenme sus comentarios. Que luchadora les gustaría que disfrutaran este campeonato. Y, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.